Nueva película de culto llega al canal, From Beyond, basada en historia del mismo nombre de Lovecraft. Unos científicos crean una máquina con la capacidad de percibir criaturas de otra dimensión, y hasta tu abuela sabe que eso no va a terminar en nada bueno. Kyojin, bienvenidos a un nuevo Viernes Rojo, comenzamos después de la intro. El Dr. Pretorius es un científico que ha desarrollado el Resonator, una máquina que permite a quien esté dentro de su alcance ver más allá de la realidad perceptible normal. Su asistente, el Dr. Crawford, activa la máquina y pronto comienza a ver extrañas criaturas, cuando el güey es mordido por un gusano volador, apaga la máquina y después le dice a Pretorius, quien está medio loco del coco, y enciende la máquina, impulsado por su ansia de poder y conocimiento. Se niega a apagar la máquina, incluso cuando funciona mal a plena potencia. Crawford cuando ve la cosa peluda se va a la chingada, justo llega a la jura, lo cual es muy raro que suceda, y se llevan a Crawford a Arkham, después de encontrar misteriosamente a Pretorius en cabeza. En Arkham, Crawford está siendo tratado por la doctora Katherine. Ella puede violar mis derechos. Después de que Crawford cuenta la historia de lo que pasó, Katherine ordena que Crawford se someta a una tomografía, la cual muestra que la glándula pineal de Crawford está agrandada y sigue creciendo. ¿Por qué? Por haber estado expuesto a Resonator. Convencida de la inocencia de Crawford, Katherine pide su custodia, y planea llevarlo de regreso a la casa de Pretorius. Los acompaña el detective Bubba, que investiga la muerte de Pretorius. Katherine y Crawford reconstruyen el Resonator y lo encienden. Esto se va a poner feo. Aparece un chingo de criaturas del infierno, junto a Pretorius severamente deformado, habiendo tomado control de la conciencia de la criatura que devoró su cerebro. El deforme hijo de Lucifer dice que el mundo del más allá es más placentero que la realidad. A Crawford de miedo se le paran los tres corazones y apaga la máquina, haciendo que las criaturas desaparezcan. Al día siguiente, Katherine insiste en que la máquina podría ayudar a las personas con esquizofrenia, y sugiere que vuelvan a encender la máquina, pero Bubba y Crawford la envían a la chingada. Cuando todos están durmiendo, Katherine se levanta y decide encender la máquina para sentir su placer, y la movie sube de nivel. Nuevamente aparece Pretorius, pero esta vez el vato ha mutado, haciéndolo irreconocible. Crawford al ver el desmadre junto a Bubba, bajan al sótano para cortar la energía, pero, 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 se encuentran con la anaconda gigante de Pretorius. Crawford y Katherine están a punto de estirar la pata, pero justo a tiempo Bubba en pelotas desactiva la máquina, gracias a eso Pretorius desaparece. 12 segundos después. Cuando Bubba decide que deben salir del lugar, misteriosamente la máquina se enciende. Cuando los tres corren a desactivarla, el grupo es atacado por unas pequeñas criaturas, y Bubba es devorado, estirando la pata bien feamente. La 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 Por si no fuera poco, aparece Pretorius aún más feo que antes, y justo en ese momento, a Crawford le sale su glándula pineal agrandada de la frente. Pero que no cunde el pánico, cuando Katherine estaba a punto de estirar la pata, provoca un cortocircuito en la máquina, después de rociarla con un extintor, desapareciendo otra vez a las criaturas. Algunos centímetros más tarde. Katherine lleva a Crawford de regreso a Arkham, donde también la evalúan por locura, porque todo el mundo no les cree lo que ha pasado. Katherine está siendo preparada para el tratamiento de choque, pero enhorabuena escapa, y planea destruir la máquina. Crawford ha desarrollado un hambre abrumador, y no por tacos. Su nuevo platillo favorito son cerebros humanos, y después de cenar también se escapa de Arkham. Y yo soy el enfermo. ¿Algunos centímetros más tarde? Katherine pone una bomba en la máquina. Alto, alto, alto. ¿Cómo le hizo la Lady para conseguir una bomba? Ese hombre hace muy buenas preguntas. Solo Hachín conoce la respuesta. Aparece el loco de Crawford y captura a Katherine. Cuando está a punto de comerse su cerebro, ella le muerde la glándula pineal, devolviendo sus sentidos. Nuevamente la máquina se enciende sola, y aparece Pretorius, y esta... Se prendió, y a Crawford se lo lleva el diablo. Antes de que pueda hacer lo mismo con Katherine, la conciencia de Crawford comienza a luchar por el control de Pretorius. Las conciencias opuestas hacen pedazos al mutante. ¿Es el fin de la movie? Nell, la bomba está a punto de reventar, y quiere llevarse a la güera. La máquina y las criaturas se estiran la pata, y del madrazo Katherine se rompe una pierna, y los vecinos llegan a ver qué pedo está sucediendo, y después Katherine comienza a reírse alocadamente. ¿Qué opinas de la movie? ¿Te oyen? Recuerda darle me gusta al video, compartirlo, suscribirte al canal, sigue también al canal en Facebook, Twitter o Instagram. Leon te agradece por ver este resumen, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!